Pablo Linsuain de Instituto de Negociación y vamos a hablar de negociación desde cero. Muchas gracias Candy, Candy y Ruth, la idea de ella de charlar de un vídeo simple, negociación desde cero, cómo empezar una persona que nunca ha negociado y que se está iniciando en este proceso. Candy y todas las personas como Candy, les recomiendo, lo primero que hay que hacer es entender qué es lo que vos querés, ¿cierto? ¿Qué es el problema que vas a resolver? Y es exactamente esa pregunta, toma nota, ¿qué problema quiero resolver? Eso es lo primero que yo tengo que decir. Para esto, Candy, les aconsejo, Candy y las amigas y amigos, que bajen esta página. Esta página es simple y esto les va a ayudar a identificar ustedes en lo que ustedes tienen que negociar, sea negociar con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu profesor, sea negociar con tu jefe, sea negociar con un socio, estás haciendo obras de arte, se negocian con un cliente, busca, prepárate con esto, son 10 preguntas simples que te van a ayudar. Ese es el punto número uno que uno tiene que hacer siempre. Cuando uno se prepara, dentro de estos puntos vas a ver alternativas. Alternativas. ¿La alternativa por qué es importante? Porque cuando yo me preparo, yo quiero saber qué alternativa tengo. Si yo estoy negociando con Candy y yo y Candy no llegamos a un arreglo, Candy y yo no llegamos a un arreglo, yo tengo alternativas. Esas alternativas, Candy, me están dando un poder a mí en la mesa. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de irme y negociar con otra persona, hacer el negocio con otra persona y yo se lo tengo que conocer antes de sentarme con vos, Candy. ¿Me seguís? Entonces, esa es la importancia que tiene de lograr hacer una buena preparación, entender mis alternativas y la alternativa es algo que yo no le voy a decir a Candy. Yo no le digo, Candy, yo tengo estas alternativas. No, 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 esa alternativa yo me la quedo callada, pero yo me doy cuenta de que no estamos logrando algo mejor de lo que yo tengo. Por eso se le dice alternativa. En negociación se le llama como BADNA, Best Alternative to Negotiated Agreement. Acá en Estados Unidos le llamamos BADNA. En toda Latinoamérica, en Europa, todo el mundo está llamando BADNA. Porque es realmente esa alternativa que es mejor, la mejor alternativa que tenemos. Búsquenlo en los videos, vas a ver, también es muy simple. Entonces, estudias, trabajas en eso. Una vez que vos entendés tu BADNA, entonces vos pensás y contestás todas estas preguntas. Por lo único que yo hago, hincapié en el BADNA, porque el BADNA te va a dar poder en la negociación. Y el BADNA te va a dar la posibilidad de saber si vas a seguir la negociación. Pero bueno, preparaste las 10 preguntas. Las podés contestar en 10 minutos. Son las mismas preguntas que los clientes nuestros nos pagan miles de dólares y contestan. Porque todos tenemos las mismas preguntas. No hay otras preguntas. Depende de la negociación. Los ceros dependen de lo que vos negocies. No depende de la pregunta. Entonces, veamos. Una vez que tenés las preguntas, que te contestaste, que estás lista o listo. Bien, ¿qué haces? Entonces, dentro de la negociación hay tres etapas. Es muy simple la negociación. Una etapa es comprender. Entrás a la negociación en una forma cooperativa para comprender. Vos querés comprender qué necesidades tiene, querés comprender los intereses, querés que ellos comprendan los tuyos. Pero no te olvides siempre, Candy. Tenemos que ser interesados en la otra. Tenemos que estar interesados en la otra persona para que ellos estén interesados en lo nuestro. Siempre es mejor estar interesado o escucharlos a ellos. La negociación es un juego que, en vez de hablar competitivamente como nos sale, los mejores negociadores son los que no hablan tanto. Los mejores negociadores son los que buscan información y, en cierta forma, yo digo, le ven las cartas al otro. Por eso, la mejor analogía para esto es que la contraparte no es mi contraparte. Mi contraparte es el héroe de la película. Él o ella es la persona más importante en la mesa. Mis intereses son los más importantes, pero la persona, ella o él, es la persona más importante en la mesa. Entonces, yo tengo que prestar atención en comprender sus intereses, sus problemas. Si yo consigo el dolor, el problema que tiene, yo puedo hacer mucho con eso. Pero cuidado, no todo el mundo te lo va a mostrar. No es tan fácil. Vas a ver, esto es la práctica que te va a hacer. Bien, punto número uno. Lo hagamos, negociación desde cero, como nos dice Candy, así que lo hacemos simple. Punto número uno, comprender. Vamos a la etapa, a la segunda, planear. En planear, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que darte una propuesta y voy a tener que preparar yo cómo voy a pedir. Para eso, les aconsejo ver otros videos que tenemos sobre pedir, sobre preguntas, ¿no es cierto? Este, pero fundamentalmente es la propuesta, es cómo, cómo yo voy a presentar mi propuesta, ¿no? Y siempre es bueno tener una propuesta. Y hay un video que dice cuál es la mejor forma de presentar una propuesta. Pero para hacerlo simple, ahora presentamos tu propuesta. La tenés, un borradorcito, aunque sea en la cabeza, y entonces la presentas como para que, para discutirla, para saber si les gusta o no. Y si no les gusta, Candy, pregunte enseguida, y bueno, ¿y por qué no te gusta? ¿No? Pregunte después, ¿por qué no te gusta? Porque el por qué no te gusta es una pregunta simple, pero ayuda muchísimo y ellos se van a sentir cómodos en contestarte. Porque es un no. ¿Por qué no te gusta? El por qué te gusta les va a costar porque van a, porque están dando a conocer las cartas. Pero el por qué no te gusta nadie se da cuenta. Acuérdate de eso. Planear. Y vamos al cerrar. Siempre tenemos que estar cerrando. Si no se cierra, bueno, bárbaro, vamos por la alternativa. Pero en el cierre, ¿qué es lo que buscas? Candy, vas a buscar, mostrarle tus resultados, cuáles van a ser los resultados finales, si se logra el acuerdo. ¿Qué va a pasar si no se logra el acuerdo? Hay veces que se lo comentamos y se lo decimos, mira, si no logra el acuerdo, yo voy a ir con tu competencia. O yo lo voy a comprar allá, o yo voy a hacer esto. Muchas veces se da ese tema de que se habla de qué va a pasar, ¿no? Entonces, pero es importante porque eso genera el factor miedo. El factor miedo, bien usado, te va a ayudar muchísimo. Mal usado va a jugar en tu contra. De eso te recomiendo que veas otros videos. Pero simple es eso. Tenemos todos los videos y estos están acá. Y el libro mío está saliendo pronto, así que lo vas a tener, que te va a ayudar mucho. Y de ahí vas a escribirle la victoria a tu contraparte, a tu héroe. Tu héroe, si tu héroe logra la victoria contigo, bueno, ¿cuál es lo que está logrando? Y eso es importante decírselo porque va a ayudar a que esté más cómodo encerrar. Encerrar y decir, bueno, lo hagamos. Y después, ¿cuál es esa victoria? Escribirle la victoria. ¿Qué es lo que él tiene que decirle a su jefe o a su familia o a quien reporte o a su señora o a su marido o a su novio? ¿Qué le tiene que decir? Che, mira, obtuve tal y tal cosa. Logré tal y lo otro. Tal, 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 otro. Que eso lo va a hacer sentir bien. Entonces, eso vuelve a decir, mira, yo nunca hice este descuento en una pintura y te estoy haciendo este descuento a vos únicamente. Yo, nosotros cobramos tanto, pero por vos estamos logrando este precio. Nosotros normalmente no hacemos esto, pero por vos esto. Siempre es eso. O te llevas gratis. Eso no. Bueno, si cerramos ahora, qué sé yo, vos te vas a llevar esto gratis, qué sé yo. Y eso ayuda. Eso ayuda a cerrar. Eso ayuda a que él diga, mira, cerré porque con esto nos dieron esto gratis. Eso ayuda a cerrar la negociación. Y eso es muy importante. Entonces, después de eso, el otro factor que no está dentro de la negociación, sino esa parte de la mesa, esa parte, es la implementación. A veces se da adentro, a veces se da afuera, a veces las implementaciones son largas, son por años, depende. Pero, en simple medida es, lo que está afuera de la negociación, de las etapas, es esto. La preparación. Te preparas, haces las tres etapas y luego de las tres etapas, vas a la implementación. Ahí está, Candy. Candy, negociación desde cero. Espero que te haya ayudado. Por favor, suscríbanse, pídanle a sus amigos que se suscriban. Inviten a otros amigos a que se suscriban a su canal. Y si nos pueden escribir preguntas, nos ayuda muchísimo. Y suscribiendose y escribiendose preguntas. Es más, aunque sea decir hola, nos ayuda muchísimo porque eso es el motor nuestro que está generando que podamos difundir más conceptos buenos sobre negociación. Muchas gracias. Hasta luego y espero verte suscripta y compartiendo a otros amigos estos videos. Muchas gracias. Chao. Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación. Hasta luego. Gracias.